Hola Gamers, yo soy Divan y sean bienvenidos a un nuevo video, estamos en el capítulo 12 de esta hermosa serie de... Y estamos en Construyendo mi ciudad en Minecraft. Vamos a repasar los avances que hicimos en el capítulo anterior. Hicimos este par de edificios triangulares, que son super altos. También este edificio de aquí. Todos estos nuevos edificios en la zona costera de este lado de la ciudad. Construimos este edificio rojo basado en el Golden Gate de San Francisco, por aquí. Y comenzamos a hacer la playa Bluefield. Vamos a comenzar con la semana 5, del día 31 al día 38. Día 31. Vamos a comenzar a construir algunas de las cosas que me han sugerido en los comentarios, suscriptores y constructores de Bluefield en general. Entre ellas están estaciones de bomberos. En el siguiente capítulo les voy a mostrar la lista completa de todas las sugerencias que me han hecho y que he estado apuntando para hacerlas próximamente. Pero por lo mientras, hacemos esta estación de bomberos pequeña. Después haré otras más grandes, para que haya un poco de variedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el día 32 hago un McDonald's con un estilo un poco modernista. Eh, 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 dije, dije McDonald's Jeje, quise decir Guacdonald's Ahora verán a qué me refiero Bueno, estas construcciones siguen formando Parte de las sugerencias que me han estado haciendo En algunos de ustedes ¡Suscríbete al canal! Día 33 En este día hago yo junto con la ayuda de Kenai y Marianorox Algunos constructores de esta ciudad Creo que ya los conocen La torre latinoamericana ubicada en la ciudad de México Que yo tengo la experiencia de verme subido a ese edificio Y es una muy buena experiencia El subirse en un edificio tan alto De hecho lo tengo capturado en video Por si quieren ver el video pues se los dejo por aquí arriba Y pues decidí hacerlo en esta ciudad Y la voy a hacer tal cual es en la vida real Ya que esté terminada les mostraré algunas tomas De cómo quedó finalizada al completo ¡Suscríbete al canal! 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 Día 34 Para el día 34 Nos vamos al otro lado del mar En la otra costa Para continuar construyendo la playa Bluefield Quitando el terreno Para poner agua Y reemplazando el pasto por arena Y también poniendo algunas palmeras ¡Gracias! En el día 35 comienza la construcción del hotel frente a la playa. Es medianamente moderno, pero no mucho. Es normalito, pero es grande eso sí. Y quiero agradecer nuevamente a Kenai y a Mega Anibal Pro por ayudarme en la construcción de este hotel, que en ocasiones podría llegar a ser un poco tedioso, pero con la ayuda de los constructores fue mucho más fácil realizar este hotel. ¡Gracias! 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 Aquí unas tomas épicas del resultado final. ¡Gracias! 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 Días 36 y 37 Bueno, para hoy vamos a comenzar a delimitar el lugar donde va a estar ubicado el gran parque central, llamado Parque Bluefield. Y según las medidas que yo había hecho hace como cuatro semanas, hace bastante tiempo, el parque debería quedar aquí y parece que todo va conforme al plan. Así que vamos a delimitar el ancho del parque con estas calles o avenidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Día 38 Para el último día de esta semana quitamos el suelo para continuar la carretera que va por debajo. Y cómo no, vamos a combinar entre la cámara normal y la cámara en primera persona, que algunos la echan de menos, eh. ¡Gracias! 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 Bien, hemos terminado esta semana. En el próximo episodio haremos el gran parque central Bluefield o Central Bluefield Park con aún no merecido el nombre. Espérenlo para la próxima semana. También les daré un recorrido por la ciudad a inicios de la semana que viene, y el viernes de la siguiente semana tendrán el capítulo número 13 de Bluefield, y tal vez el preguntas y respuestas que aún no he grabado por falta de tiempo. ¡Gracias por ver este video! Arriba encontrarás todos los capítulos de esta serie, y abajo tutoriales de construcción y decoraciones. Solo dale click para verlos. ¡Adiós gamers! ¡Cuídense! Camila Flash Camila Flash ¡Suscríbete!